A Karol G, escúchala en merengue mezclado por el DJ Nene Sarkos. ¿Cuántos aquí saben bailar merengue? Obvio, obvio, si somos latinos. A ver, los quiero ver, los quiero ver, los quiero ver. Ahí en el puesto, pero muévalo pues, dale. ¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando, estás conmigo, no como amigo. El Nene Sarkos. El Nene Sarkos. El Nene Sarkos.